Bueno amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, tengo trayendo lo que es, amigos, la reacción de la prensa mexicana, la prensa europea y latinoamericana acerca del nuevo podio de Checo Pérez en la Fórmula 1. Y esto dijo el mismo Sergio Checo Pérez, gran resultado para el equipo en una pista que nos favorecía mucho ante Mercedes. Contento de regresar al podio, un buen trabajo de equipo para cerrar con todas las últimas seis carreras. Vemos a el mexicano subido en el podio. Esto ha dicho Invictos de México, podio de Checo a huevo. El piloto mexicano finaliza tercero en el Gran Premio de Turquía. Con sumado su tercer podio con los Red Bull, como aguantó a Hamilton, como rebasó a Lekker, carrerón, dice Invictos. Por supuesto, los más importantes, hablando del diario Récord, que publicó así la victoria de Checo Pérez. Checo Pérez regresa al podio luego de varias semanas con problemas. Curiosamente, la última vez que lo logró, lo hizo junto a su compañero de equipo, Max Verstappen, en el Gran Premio de Francia. Y por aquí vemos otro post del diario Récord. Checo subió al podio. El mexicano sube al tercer podio de la temporada, tomando confianza para el Gran Premio de México, que será el 7 de noviembre. Pero antes de ese premio está el Gran Premio de Estados Unidos. Y por supuesto, vemos las posiciones de Checo Pérez esta temporada en la Fórmula 1. En pantalla la ven. Y aunque parezca ilógico, el Club América de México, la página oficial de fútbol de Club América o las Águilas, le dedica este tuit a Checo Pérez. Felicidades a Checo por su tercer lugar en el Gran Premio de Turquía, que continúe el vuelo. Y yo me despido, amigos, con la página de Soy Referee en México, podio para Checo. Max Verstappen y Checo hacen el 2 y 3 para Red Bull en el Gran Premio de Turquía. Un gran cierre del piloto mexicano que terminó dándole el tercer lugar, dejando atrás a Lecler y a Hamilton. Amigos, like, comenta, suscríbete y nos vemos en un nuevo video. Chao, chao. Chao, chao.